Directamente de Nessa para el mundo Las víctimas del Dr. Cerebro Ya estoy cansado de estar sin trabajar Yo solo pido una oportunidad Y yo busco la respuesta En un radio viejo y en un cha-cha-cha Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena baila Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena baila Y en las noches me pongo a bailar Y se dibuja, y suena en las pared Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena baila Y suena, y suena baila Y suena, y suena, y suena baila Y en las noches empieza a sonar Una batería Y en las noches me pongo a bailar Suena para La última, ayúdame a usted, dice Y suena, suena, de los esqueletos Suena, suena, suena el mar Suena, 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 de los esqueletos Suena, suena Aplausos